Me llame, me llame, me llame, me llame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Así somos en vivo viendo imágenes de Santiago. Es medianoche escuchando a Cranberries, porque hoy nos enteramos de la muerte de los Dolores O'Brien, la vocalista de la banda, que bueno, muere a los 46 años en circunstancias que aún no se conocen muy bien. Seguramente nos vamos a ir enterando acerca de esa noticia en los próximos días. Mientras en Chile vivimos la llegada y la visita del Papa Francisco, 30 años después, 31 años después de la venida de Juan Pablo II en 1987 y en otro Chile, en otro contexto, con otra religiosidad, si quieren, en nuestro país. Muy distinta esta visita a la visita que hizo Juan Pablo II en el 87 y a partir de eso es que queremos conversar y analizar un poco lo que está pasando y el cómo Chile se está tomando esta visita. Algunos bien, algunos mal, otros no tan contentos, otros sí, ahí metidos en todo lo que está haciendo el Papa a partir de hoy en nuestro país. Saludamos a nuestro equipo, ahí está la guapa Camila Andrade. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bendiciones Camila. Muchas gracias hermano. El maestro de maestros Juan Andrés Elbate. ¡El maestro! Muchas gracias Cristian. Maestro, que Dios me lo bendiga también a usted. Muchas gracias macho, igualmente. Oigan, este dato es muy bueno, el que voy a dar de la tele. ¿Saben quién bautizó a Tere Custer? No, confirmó. Ahora mismo, la misma cuestión. A ver, la que la hacemos mata, mata. El padre Bergoglio, el Papa Francisco, ¡Tere Custer! ¡Bendita! ¡Voy la iluminada! A ver, quiero un datito corto de cuándo pasó, de qué oportunidad tenía. Yo tenía más o menos 12 años, era la confirmación en mi colegio, él había dado muchas misas, yo, mi colegio era católico y bueno, él estaba ahí, compartía con nosotros, estaba siempre a la par y la verdad que independientemente de todo lo que engloba al Papa Francisco, hoy en día siempre fue uno más, siempre fue muy cercano y por eso mi cariño viene desde otro lado, que no es lo que actualmente vemos en las noticias hoy. Oye, vamos a entrar en la anécdota además, ¿cómo se lo toman los argentinos esta de tener un Papa de ese país, el que no vaya para allá, no tan cerca? ¿Cómo nos tomamos los chilenos también, la visita del Papa? Y no se confunda, no arregle su televisión, no es Lama, no es que Lama esté más rico, ¡es Carla Quiroga! ¡Curroga! 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 ¡Curroga, bendiciones para ti también! Gracias, falta que me haces, ¿no? ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¡Siempre hacen falta las bendiciones! ¡Es verdad! Siempre te agradezco. ¡Tenemos un aura más positiva! Es bueno, es bueno. ¡Ya! ¿Nos vamos al bar, nos pasamos por el bar? ¡Vamos al bar! ¡Curroga! ¡Curroga! ¿Cómo la vamos a cerrar? ¿Cómo está? ¿Te pasaste? ¿Viene y tú? Muy bien. Agua bendita. Agua bendita. No. No te cuentes. ¿Qué te parece? Ya, pero mientras lo pruebo, cuéntame qué tiene. Bueno, esto tiene ron blanco, limón, frambuesa, azúcar y triple sec. Oye, que te quedo rico. Sí, está rico. Está bueno. Está dulcecito. Me encantó. Elegí un mal día para acá de tomar. Están diablados. Qué bueno que te guste. Me encantó. Ya, da raja. Súper. Gracias, Josefina. Tenemos nuestro hashtag que va a aparecer ahí. Ahí va a aparecer el hashtag para que comienzan ya a escribir. Francisco, en Chile, a ese, para que ya comiencen a comentar y a escribirnos cómo están viviendo la visita del Papa cuando llevan Chile, ¿qué? Ocho, cuatro o seis horas. Comenzamos. Aquí está Conspiración Salvat. Bienvenidos. Vamos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, señor director. Bueno, obviamente, noticia de escala mundial. A nosotros nos toca más de cerca porque el Papa llegó hoy día aterrizando en nuestro país llamado Chile. Va a estar hasta el día miércoles en Santiago. Posteriormente se desplaza a Iquique y también va a estar en Temuco. Debo decir desde ya que es de mi esperar que el actual sumo pontífice, el líder de la Iglesia Católica, haga alguna referencia porque nosotros sabemos, como es propio, el Papa nos da conferencias de prensa. Él nos conversa con los periodistas. Conversa en el avión, que es una costumbre que él tiene, que lo hizo en este viaje romana. Y digamos que es de alto riesgo que él, digamos, le prestaba los micrófonos a los periodistas respecto a que el rol tan importante que él lleva siempre nunca está exento de polémica. Porque él representa en Iglesia que hay gente buena y gente no tan buena hablando a calzón quitado. Entonces es de mi esperar, digo, y de muchos, por cierto, de que él haga alguna referencia de temas delicados, como por ejemplo, ya que va a estar en Temuco, precisamente, lo que tiene que ver con la Iglesia, por ejemplo, en Osorno. Lo que tiene que ver con ciertos pendientes, fuera de la moral de la Iglesia Católica, y también con todo lo que ha ocurrido y que involucra a la Iglesia y que está en cierta deuda con nuestro país. Pero antes de entrar en esos temas, un poco preguntarle a ustedes, ¿qué esperan de la avenida del Papa? ¿O qué se espera de la avenida del Papa, Carla? O le da lo mismo, a ti en particular. A mí me parece siempre positivo cuando llega un líder que tiene que ver con lo espiritual. Entiendo cuando las personas también ya les molesta porque piensan en lo material, en la plata que se gastó, pero de repente también es súper bueno no solamente pensar en lo terrenal, en lo mundano, sino que pensar en lo que es más la fe, el mensaje de amor que trae, el mensaje de paz, y respetar las distintas religiones. Porque así fuera un líder musulmán, así viniera el Dalai Lama, así viniera quien viniera que tuviese que ver con la espiritualidad, que es algo que tanta falta nos hace siempre potenciar. Claro, creo que hay que agradecerlo y no ponerlo a la par de lo material. Creo que son cosas tan diferentes y que tanta falta nos hacen que lo veo muy positivo. Cami, ¿a ti qué te pasa con la avenida del Papa? ¿Tú crees que nos hace bien? ¿A ti particularmente qué te parece? Yo la verdad estoy súper dividida. Me pasa que a buenas y a primeras yo decía, ok, la cantidad de dinero, la cantidad de plata que se va a gastar, la cantidad de operaciones que se pararon incluso por esta noticia, por esta situación. Lo que sí me endulza un poquito de todo lo que les estoy contando es que efectivamente igual genera unidad, genera amor. Me gusta ver también a las mamás que van con todo el amor, con toda la esperanza, con toda la fe, con sus hijos enfermos. Se generan momentos súper bonitos, inolvidables, que quedan para la historia, que quedan para una sociedad que de pronto nos hace súper bien también. Vivirlo y si no estoy ahí presente en la calle, lo veo desde mi casa y también me hace sentir bien, me hace sentir parte de algo que me están generando. Entonces tengo ahí como el corazón dividido, pero por supuesto que siento que llega a aportar en lo espiritual y en mi palalma al final. Es como eso. Oye, Teres, bueno, ya algo nos contaste, pero tu experiencia con el Papa, lo conocías desde tu juventud. ¿Cómo es realmente? ¿La gente lo ve? ¿Hay otro personaje que...? Me pasa un poco lo que dice Cami. Ahora lo veo, todo esto que está en el Vaticano y demás, y es tan diferente a como nosotros por ahí lo conocimos. Independientemente de todo eso, que yo hay cosas que no estoy de acuerdo que ha hecho... ¿Él en particular? ¿O en la iglesia? No, en la iglesia, con lo que pasó con Osorno, lo mismo cuando habló un poco mal de la comunidad gay, se mandó algunas cagadas que sinceramente yo no estoy de acuerdo. Te voy a hablar de cuando estaba en el colegio, que nos daba la misa, que era una persona sumamente cercana, estaba a la par. Nunca lo vimos como el sacerdote o lo idealizábamos. En algún punto que nos ha pasado con otro tipo de curas. Entonces, creo que tiene eso y que yo lo sigo viendo en él, esa cercanía, esa capacidad de estar con las personas, de saludarlo, lo del Papa Móvil. Tiene esos gestos que a mí, sinceramente, me agradan. Y lo veía hoy, como dijo Cami, con los niños enfermos y estamos un poco descreídos, nos falta un poco de fe, un poco de solidaridad, de tolerancia. Y creo que nos hace bien, independientemente de la religión que tengamos, nos hace bien de poder creer en alguien. Es un líder espiritual y hay que respetarlo. Oiga, maestro, en 1987, cuando vino el Papa Juan Pablo II, había un tema que unía a todos los chilenos. Sí, por supuesto. Estuve bien presente ahí en ese momento. Y que tenía que ver con la democracia, ¿no? Y con la falta de derechos perdidos por los chilenos. En fin y todo, se unificaba ahí. Y el Papa Juan Pablo II jugó un papel primordial en eso, muy, muy importante. Lo que tú dices es un muy buen punto, porque en aquel momento, por la situación país, la iglesia, la fe católica, el cristianismo en general, era un refugio frente a un país disociado. Porque además la iglesia tuvo una participación importante en dictadura para ayudar, justamente. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un país peligroso, donde si te equivocabas en ciertos dichos, en ciertas participaciones, te podía costar la vida. Ser condenado. Exactamente. Entonces, la fe y la religión y la venida del Papa fue una capilla, así, una capacha, literalmente, era un refugio. Pero, déjate la pregunta, porque quería llegar a este punto. En ese momento estaba claro lo que nos unía, o comillas, nos desunía. Hoy día, ¿cuáles son los temas que viene a unir, crees tú, este Papa, o al mismo tiempo, no sé si a qué nos dividamos? Bueno, lo que tú dijiste, en el 87, más o menos el dato estadístico, mira, un poco antes, pasado los 60, más o menos, un dato estadístico que se apareció en el periódico, cuando tú hacías un censo, decían, ¿qué porcentaje de los chilenos es católico? Al menos cristiano, pero principalmente católico, era brutal. Es el 97% eso. Todos. Casi todos. Luego, un 70% en el año 87 con la venida del Papa Juan Pablo II, que es un Papa de más querido, exento de polémica, solo posteriormente, digamos, cuando se le conocen ciertos tratos, ciertos grados de protección, a cosas indebidas, digamos, que hizo la Iglesia. Bueno, eso fue sumando una serie de declive respecto a cómo la gente comenzó a entender la institución católica. Y hoy día estamos frente a un 45%, y dicen algunos que eso es un número relativamente generoso, que es mucho menor. O sea, en un grupo cualquiera, si alguien habla, por ejemplo, si nosotros somos 2, 4, 5, hoy día falta Lama, que estaba mal de la guatita, ¿quiénes son católicos practicantes? Quizás ninguno. Claro. O sea, es un 0%. Entonces, continuando, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué viene? ¿Cuál es lo que sirve? Yo creo recuperar un porcentaje que es uno de los países súper católicos como era de Chile, hoy día que está arrancando con todos sus pies, maestra. Ahora está una visita pastoral, una visita oficial, también es un mandatario, pero ¿qué esperan ustedes de la visita del Papa en particular? Hay gente que está esperando gestos, y ciertos gestos. ¿Ustedes qué esperan de esta visita? Yo la verdad que, siendo súper honesta, lo único que espero es que sea como un bálsamo maravilloso para una sociedad que está un poco desencantada y que hoy en día somos bastante odiosos para todo. Eso es como en lo banal, eso es como en lo sencillo, en lo práctico. Yo creo que, respecto a lo que decía Salfa, estamos cada vez más cristianos que católicos. Como que estamos en contra de muchas de las normas que tiene la Biblia, muchas de las cosas que se rige la Iglesia Católica. ¿Qué es eso de que dos personas al mismo sexo no puedan vivir felices, tranquilos? Bueno, pero él se refirió a eso, él ha sido abierto en ese tema. Sí, ha sido abierto, pero también, como ha dicho Tere, se han mandado aclaraciones que uno dice, wow, igual es un líder súper importante, que puede estar opuesto a las creencias de alguien, pero ahí también siento que de pronto hay poca tolerancia. De repente pedimos mucha tolerancia y queremos ser receptivos con eso, pero de pronto la Iglesia Católica, desde hace muchos años y desde su génesis, no ha sido así. Rico que vaya cambiando. No sé si me espero mucho. Oye, ahora, perdona, perdona, Juan Andrés, lo que pasa es que lo preguntaba a partir de qué esperan ustedes y qué gesto esperan, porque hay mucha gente que está esperando un gesto en particular y que tiene que ver con los casos de pedofilia relacionados con la Iglesia en Chile. Chile es un país particularmente golpeado por ese tema. Si uno hace una encuesta y estadística y compara con otros países, a nosotros nos ha tocado duro con el tema de Karadima, con O'Reilly, y una larga lista de casos y transversal. Chicos de alta pobreza a personas bastante acomodadas. Claro, entonces a partir de eso, Carla, ¿crees tú que es el momento, debería hacerlo o no? No sé qué piensas tú, en que la Iglesia haga un gesto real y concreto de pedir perdón, o a ti te parece que no? Tengo entendido que el Papa se va a referir al tema de los abusos sexuales de parte principalmente de sacerdotes hacia chicos, hacia niños, qué sé yo, pero a mí personalmente me parece que es como tomar una parte por el todo. Que hayan personas, que haya como manzanas podrías, por así decirlo, dentro de una institución, no significa que la institución en sí esté podrías. Lo que pasa es que la institución protege a esas manzanas podrías. Es ahí donde la cosa empieza como a asalmarse. A ponerse turbio y ya. Claro, tú dices, claro, son dos, tres, ok, perfecto. Claro. Perdón, 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 si lo que tú dices de las manzanas podrías, la misma Biblia dice que no vaya a ser que si tu ojo, digamos, se fue a la cresta derecho, vaya a dejar ciego el izquierdo, eso mejor sácatelo. Sí, pero lo que a mí me da un poco de tristeza de esa situación es que la gente deje de tener fe y deje de creer en la iglesia y deje de creer en Dios y en la divinidad y en todo lo que tiene que ver con lo espiritual por ciertas personas que tienen conductas inapropiadas y que no corresponden. Es que para eso, por ejemplo, para lo que dice la Carla, que es súper importante porque sería como llegar a fidelizar lo que hay y no que se vaya decantando un poco el tema de la creencia en el catolicismo. Para eso, justamente, debería hablar. Claro, claro. Para eso, justamente, es como, mira el ejemplo que va a poner, pero es súper contingente también y nos convoca a todos como ciudadanos. La institución de carabineros de Chile, cuando pasa algún tema importante como lo que acaba de pasar la noticia, todo el robo que se hizo, es bueno que salga a hablar el director general y diga, no estoy de acuerdo, se dan de baja, se toma algo, se toma alguna norma, se toma... Sí, da la cara. Claro, hay que dar la cara. Y digamos que, si podemos hacer como algún ejemplo proporcional a esto, sería él, Papa Francisco, como un líder, ¿no es cierto?, como un referente para muchas personas y sería maravilloso que se refiriera al tema. Ahora, entonces, aparte, entonces, ¿te gustaría que él tire la cara y que dejara algo? Es que más que dar la cara, porque finalmente él representa a los buenos y a los malos. Él no hace nada, pero sería muy lindo... Pero, tomando tu ejemplo, era el director general. Claro, sería muy honesto de su parte que si, por supuesto, se pronunciara respecto a eso, sería maravilloso. Ahora, él, tú dijiste algo que es muy importante, él es el líder de la iglesia y también es un representante estatal, porque el matizano es un país, por así decirlo, ¿ok? Entonces, él, cuando le han preguntado por aquello, dice, ¿yo por qué voy a hacer algo si la iglesia, en cuanto a la justicia chilena, ya se pronunció? Y esa persona, ¿qué voy a hacer yo si ya departí a Chile, no lo metió a la cárcel porque no se pudo probar una serie de cosas? Claro. Me parece que él debiera hacer un examen y una investigación particular y que esas personas tengan una reprimenda, que no sea simplemente cambiarlos de sucursal. También si uno se hace cargo de esas situaciones, uno vuelve a creer también en la palabra de la persona. Porque si uno lo evade y no se hace cargo, también... Claro, que siento protegido por los límites. Ahora, ¿tiene su formación en jesuita? ¿Lo hace de cierta forma más cercano a ciertos temas? Esta es mi opinión. Sí, claro. Para mí, sí, una persona a la que yo no lo veo, es que a una persona que no está endiosada, que no la veo superior, lógicamente es un par. Es una persona que obviamente tiene una capacidad espiritual mayor a la mía, pero lo veo a la par. O sea, lo veo como un ejemplo en un montón de cosas, sacando todo lo político, la plata y todo lo demás. Lo veo como un ejemplo como humano. Pero tú que lo conociste antes, ¿tiene alguna forma de contarme cómo era antes? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna característica que lo retrate? A ver, yo tuve miles de curas en el colegio que han pasado y han dado misa. Te saludaban de lejos, no tenía el gesto de acercarse, no se sentaban al lado tuyo, él siempre se descalzaba. Tenía ciertos gestos que lo hacían mucho más humano al resto de los curas y que ejercía eso de jesuita. Pero tú notabas esa diferencia, era sensible. Yo me daba cuenta, lógicamente, y entonces eso a mí me hacía quererlo más porque era una persona más cercana, ¿no? No estaba leyendo la Biblia y diciendo, Jesús dijo que... No, o sea, me lo contaba como un cuento, era una persona creíble. Era distinto desde el tiempo. Logra empatizar con él. Ahora, ojo, yo... Un dato para la causa. Dentro de la iglesia católica, yo a los que generalmente admiro, por una cosa personal nomás, son a los jesuitas por su alto nivel intelectual. Son tremendos estudiosos, como Arthur Kitchener, etcétera, etcétera, ¿ok? Sin embargo, los jesuitas también, por ese gran poder intelectual que tienen, son personas, digamos, que son muy cerebrales, muy intruidos, también tuvieron hartas alzas de poder. Porque así como profesan, obviamente, la austeridad y entienden aquello, en otras ocasiones, aún utilizaban esta inteligencia para poder ramificar contra pueblos... Para manipular en algún punto. ¿Cierto? Ya tanto en Chile como en otros lugares. O sea, digamos, en todos lados hay España que contar. Ahora, aquí usted está diciendo, claro, yo no puedo generalizar, es caso por caso, pero ese es el problema de una iglesia que es tan grande, que es una institución enorme, que para protegerse a sí misma, no le puede dejar pasar todos los goles, porque finalmente se va a terminar de venir abajo, porque está bien de capa caída. Entonces, papá Francisco ha hecho una gran pega de recuperar esa esperanza de algo que en algún momento fue muy grande e inmaculado. Y hoy día está manchado, molesto. Ahora, para entender este momento de la iglesia, un poco hay que entender la historia, ¿no? Y todo lo que ha pasado antes, y todo lo que ha tenido que vivir la iglesia con momentos a veces terribles. La historia de la iglesia católica ha sido, de verdad, es como una gran película de acción, que si uno se pone a revisar, es hasta escabrosa en algún minuto. Y es la invitación que nos hace usted hoy día, a partir de lo que contábamos al principio, ¿no? Tratar de entender esta historia y contarle a la gente un poco de esta historia, a veces poco conocida de esta iglesia, que hoy día la tiene donde la tiene. Finalmente uno es el resultado de su propia historia, ¿no? Absolutamente, porque, ¿saben qué? Uno se puede quejar de un montón de cosas. Uno puede decir, Juan Pablo II, que era tan lindo, viejito, así ahora sale, y después, compadre, bueno, tenía círculos de poder que defendían las más grandes atrocidades. También le han tirado algún par de datos, digamos, que no son quizás demasiado cristianos al actual Papa, pero aún así, con el actual sumo pontífice que nos está visitando, uno puede decir, chuta, hay que pegarse con la piedra en el pecho porque el hombre, más que algunos lo critican que es solo maquillaje, que realmente no hace grandes reformas, que es de la boca para afuera, el hombre ha hecho un movimiento importante, Ratzinger también, y no lo dejaron, lo que pasa es que él tiene una actitud más afable, pero el hombre que está apareciendo en pantalla, la verdad es que es, digamos, las cosas como son, lo mejor que le ha pasado a la iglesia a partir de los últimos años, pero por lejos. Porque como decía Cristian, si yo hago una revisión del pasado, papas de la antigüedad, compadre, o sea, yo supongo que ellos no creían en la fe que profesaban y se metían en la Biblia por buena parte, porque si ellos pensaban una pizca de verdad de lo que ellos decían en misa, ellos están, pero en el peor rincón del infierno, porque estoy hablando de personas que son canallas, brutales, estoy hablando de papas de la antigüedad y que sin embargo son los demonios más tremendos que ha existido en la historia. Un ejemplo de ellos fue lo que se conoce como el periodo de la pornocracia. Esto también es conocido, se le conoce en los libros de historias como el reino de las prostitutas. Fíjense que Edward Gibbon, que es un historiador del siglo XIX, hace un acercamiento respecto a quién instalaba a los papas en la iglesia, quiénes los controlaba y quiénes eran incluso de tener hijos no reconocidos para luego convertirlos en papas. Es este reinado de las prostitutas, es este periodo de la pornocracia a la que voy a referir primero como uno de los ejemplos de algunos pontífices que fueron los más brutales, salvajes y diabólicos de la historia. El historiador hace referencia a este momento de la iglesia del siguiente modo. Edward Gibbon dice, La influencia de dos prostitutas, atención con estos nombres, Marozia y Teodora, madre e hija, se fundaban en su riqueza y belleza, sus intrigas políticas y amorosas. A los más vigorosos de sus amantes los reencompensaban con la mitra romana. El hijo, el nieto y el bisnieto bastardo de Marozia se sentaron en la silla de San Pedro. Pero lograron instalar a estas mujeres en un periodo de más de 70 años, tres papas, que eran un hijo, un nieto y un bisnieto de ellas, basándose de la madre a su hija, en donde siendo de la alta alcunia con mucho poder económico, también entendían que el sexo era la herramienta más impresionantemente que tenían para el control de los hombres, incluso para los sumos pontífices. Unas sabias. Esto parte, obviamente, a comienzos del siglo X, estamos hablando del año 900, donde el papado se vio dominado por la nobleza romana. Vale decir que el poder económico de la alta alcunia de la sociedad romana era quien de alguna manera decidían con respecto a cuál era el futuro de la iglesia. O sea, se respetaba, era un poder, así como en los tiempos de los reyes, igualitario la iglesia, como el que llevaba la corona, pero aquí digamos que era la alta alcunia, que es como hoy día serían los presidentes con los dueños de las empresas que llegan a acuerdos, ¿cierto? Antes era el poder económico de Roma con el papa. Yo te coloco a tu curita, papa, pero usted, compadre, me da todas las pasadas, usted no me apunta con el dedo, en misa dice, ¡ay, viva el rey, viva esta familia que tanto le ha dado la iglesia! ¿Ok? Bueno, ¿de quién nacía este poder? De las propiedades papales, las rentas, el poder y el prestigio. Vamos a la madre. Ahora, perdona, perdona, el Vaticano es un país, lo definíamos recién como... Sí, se establece, es un estado. Como tal, es un estado. Y como todo estado tiene en su historia todo este tipo de momentos y de lugares, ¿no? Claro, es que ¿sabís qué? Si es que hubiera sido un momento excepcional, yo te creo. Pero solo este periodo se desplaza por 70 años por tres papas en donde mandan a matar a los que están entre medio. Ya te voy a dar los detalles porque tengo más ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Edad Media, digamos, fue lo más oscuro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al tema. Teodora es la madre de estas dos mujeres que controlan todo. Su esposo, Teofilacto. Ya el nombre... Sí, lo condenaba. Teofilacto. Exacto. Bueno, ellos eran senadores. Controlaban dos cosas y controlando esto, eran dueños de todo. El poder militar, las milicias, ¿cierto? Con altos cargos así, todos los generales, así los mayores. Vengan para acá, Fertusa, Copete, mujeres, los tenemos. ¿Qué nos faltan? Los curas. Entonces empezaron a colocar estos papas y todo lo demás. Como lo hicieron finalmente a través del sacerdote Sergio Tercero, que fue elegido papa en 1904. A partir de este matrimonio llevado por esta mujer llamada Teodora, llamó a llegar a su hija Marotcia. Fueron que logran instalarlo como papa y hacen todo el lobby para que este hombre se convierta en el sumo pontífice en el año 904. Ahí tenemos viendo con parte de algunos apoyos de la época, a falta de fotografía, por supuesto. Porque no estuvimos ahí. Por pintores y todo lo demás. Papa, muy controversial, este es Sergio Tercero. Le llamaban, para que vayan calculando. Eso es bueno, los sobrenombres son buenos. Sí, sí. El esclavo de todos los vicios. Toma. No, no, no. Dicen que casi inventó el octavo pecado capital. No, 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 pero era un pervertido. Es considerado como uno de los peores de la historia. Pero ojo, más adelante tengo unos que son más satánicos, la verdad. Peor que este, no. Entre otras cosas, este tipo, para asumir el cargo, estaba el papa León. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chuta, esperemos que él o abdique o que se muere. Y tú, ¿sabís qué? No podemos esperar. Entonces, ¿quién entrega Teodora, su hija, Marot? ¿Vamos a matar? ¿Sabís que tiene razón? Porque nosotros nos entendemos, ¿cierto? Y usted se es papa al tiro. ¿Al tiro nos favorece? Por supuesto. Ya, entonces, mandémoslo a matar. ¡No! Y manda a matar al papa León V para quedarse con el trono. Y de hecho, se vengó de todo aquello. Porque este cura, que en algún momento, algunos sacerdotes con mayor grado, le hicieron la vida difícil y todo. Entonces, él es cura, logra asesinar al papa que estaba en ese momento, León V. Lo nombra papa y el primer día, ¿qué es lo que hace? Dice, me voy a tomar una semana sabática y en esa semana, en buen chileno, se pitió a todos los que se interpusieron en su juventud de camino. Oye, que alguno le puso una mala nota en el colegio y todo. Se los echó a todos, los mandó a matar. Pero, claro, o sea... Por veneno, por órdenes, porque dijeron, así tú, Camilo, un día, no sé, le echaste una talla que lo dejaste en ridículo. Oye, yo sé, como papa, a mí no me negar, el papa es infalible, que ella le fue fiel en su esposo. Y yo, como papa, ordeno que muera piedrazo, padre. ¿Qué? ¿Quién era la palabra del papa? Pero digamos que de amor, fe, religión, no había nada. Solamente era poder en ese momento. De todas maneras, de hecho, había un papa que le cargaba a él, que era el papa formoso. Y dijo, oye, maté al papa León V, ahora yo ocupo su puesto. Pero atención, yo como papa electo, debo decir, el que me carga realmente es el papa formoso. ¡Tráiganmelo para acá! Entonces le dicen, papa, ¿qué? ¡Qué mierda! Debo decirle... Mejor tenerlo de amigo. Déjame decirle, le dice el consejero, que el papa formoso murió, ya está muerto. ¡Oh! Ah, bueno, y esto parece sacado el patrón del mal. A ver. Chuta, ¿qué hago? ¡Me lo desentierran! ¡No! Y le hacemos un juicio. ¿Cómo estás cargando, salsa? Lo exhumó. ¿Estás loco? El bueno estaba enterrado. Pero ahí está juicio. El papa lo sacó... Perdón, perdón, es que se me sale, me emociona. Lo mandó a exhumar, lo desentierra el cadáver y hace un tribunal. O sea, llega el juez, llegan los testigos... Pero si no se puede defender el mundo. Y colocó un cadáver. El cadáver lo sentó. Los papas se supone que son la voz de Dios en la tierra. Y ellos en esta época se lo creían de verdad. Sentían que el poder era absoluto. Pero por supuesto, era infalible. Claro. Son muy pocos que se consideran que el papa era infalible. Y finalmente le hace un juicio. Tenemos cuña. ¿Cómo fue ese aberrante episodio de la iglesia de esta manera? A ver. Luego de que formoso ya tenía nueve meses de muerto, lo desenterraron. Lo colocaron en una silla, vistiendo los hábitos papales y llevaron a cabo un juicio en su contra. Y el jurado sentenció además que al ser culpable, todos sus actos fueran invalidados. Todas sus ordenaciones fueron anuladas y los tres dedos de la mano que levantaba para bendecir a la gente durante su papado, se los cortaron. O sea, además de ser condenado en muerte, que yo no me acuerdo de otro caso, la verdad. Pero sí, hay un par de casos donde la mataron. Claro, pero de picado, porque ya estaba muerto. Se la tenía mala. Bueno, le hizo un juicio, le cortaron los reos. O sea, le hablaban. Es la humillación máxima. Es que esto ya era como abuso de poder, ya llegando a un nivel ridículo, aprovechándose del poder, claro, con locura. Ahí te das cuenta hasta donde uno puede llegar con poder. Pero, 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 pero en poder como más demoníaco, claro, que de Dios. Ya, espérame, tú decís que hay otros casos más... Espérate, todavía estamos en este período que, como te dije, son tres papas, Cristian. En la edad mire. Este es el primero. Finalmente, él termina su período papal, obviamente, cuando muere en 1912. O sea, la gente duraba un poquito menos, la verdad. Sí. Y este gallo, la verdad es que con toda la rabia acumulada, digamos, estaba, pero contaminado de su propio ser. Ahora, este papa murió no sin dejar heredero. Tuvo un hijo ilegítimo con la hija de la mujer que lo colocó en el puesto papal. Acuérdense, está Teodora, ¿cierto?, que está casada y tiene una hija, Maroccia. Y de repente, cuando la hija le, la mamá le dice a la hija, oye, este viejo ha hecho todo lo que le hemos pedido. Está bacán. Maestro, perdón, ¿y el celibato? Está bacán. No regía en ese momento. ¿Le regía o...? Sí, regía, pero le voy a decir una cosa. A todos los que vienen acá, el celibato, compadre, así, pero, bueno, o sea... Pero estaba, era como... Sí. Había la cérdida, era una normal en ese momento, igual. Sí, por supuesto, absolutamente. Se les da el ojo. Que el desfile de abusos sexuales que se viene ensombrado. De hecho, hay uno particularmente que... Es que aquí ven las contracciones. Me adelanto un poquito. Hoy día, cuando todos van a ver parte de la historia, uno de los grandes logros del arte y la arquitectura al mismo tiempo, como la Capilla Sictina, por ejemplo, eso está más adelante, pero solo me adelanto un poquito, esa obra, ¿cierto?, tremenda, así, bueno, es un buen respiro, weón, de la sensibilidad humana, es producto del financiamiento del Papa, que en el fondo permitió y financió, le puso un puesto a la pedofilia para poder cometerla con toda la verdad. O sea, debe llamarse la Capilla Sictina. Por ejemplo, pero, pero, o sea, pero ¿cachai el nivel? Claro. O sea, finalmente cuando nosotros yo voy y pagó mensaje, veo y digo, guau, te pasaste con esta maravilla, aquí, weón, Dios inspiró al artista Miguel Ángel y todo lo demás. Ok, pero eso lo financió un tipo que, ¿con qué pagó eso?, compadre, costándose con menores de edad. ¿Qué tapar?, le puso un impuesto, si tú pagabas, te decías, oye, yo ya tengo ganas de un niño, tú pagabas, para adelante, si por eso pagó, juegue, weón, o sea, esa es la verdad, esa es la verdad de las cosas. Insisto, hoy día nos está visitando un Papa Bueno. Sí, por suerte el día se ha cambiado y evolucionado. Menos mal, así que a veces nos quejamos de lleno. Ok, ¿qué es lo que pasa? Sergio murió, Teodora se encargó de seducir a este sucesor, el arzobispo de Ravenna. El nuevo Papa se negó a seguir siendo manipulado por Teodora y comenzó a separar a la iglesia de la influencia de la pareja. ¿Qué pasa? Teodora fallece en 1924. Y Maroccia, que era su hija, que resultó ser peor y más bruja que la mamá, mandó a arrestar al Papa X en 1928. ¿Cómo mandó ella? Sí. Porque el poder, como te decía, del poder romano, de la alta alcuna, tenía poder sobre la iglesia. Ahora, ¿cómo lo mató? Y se sabe en la ficción, claro, raja. Le dijeron, bueno, este viejo no da más, agarró y dijeron, ya, agarró una almohada y lo agarró. Igual lo mataron, Karen Maroccia. ¿Cómo es la telenovela de esto? A la vista de paciencia de todo esto, dijeron, bueno, ¿y qué pasó con el Papa? Se murió. Pero, ¿cómo se murió? Se murió, nomás, cállate. No preguntes tanto. Ahora, Maroccia tuvo un hijo del Papa anterior, de Sergio III. ¡Qué chulo! Pero, claro, entonces, obviamente, a él lo pusieron en 1931 como el Papa Juan XI. Ok. Que esto no, esto no, todavía le queda historia. Es la única vez que se ha registrado en la historia que un hijo ilegítimo, porque no podían tener hijos, del antiguo Papa, llegó a ser el heredero. Le explico. Sergio III lo puso esta madre prostituta con su hija. Cuando él se va, llega otro Papa y le dice, ¿qué hacemos? Bueno, pero entre ustedes tuvieron algo, está embarazada, tenía una guagua allá. Matamos a este y ponemos a tu hijo al tiro. Esa, ¿no? Así, carepalo. Ahí es donde empieza ya el fin del reinado de las prostitutas, que llega finalmente con el nieto de Maroccia, Octaviano, que se convierte en el Papa Juan XII, a mediados del siglo X. Juan XII se convirtió en Papa, como, a ver, está el Papa Sergio III, está el Papa del hijo ilegítimo, de la hija, ¿cierto?, de Teodora, con este Papa anterior mencionado. Y luego tienen un nieto, o sea, y de ese nieto lo ponen rápido, antes de que se le acabe el reinado. ¿Pero a qué edad lo ponen? ¡17 años! ¡No! No tenía ni idea. Es como Quiñonung y toda su... El cual le habían sacado los pañales y ya era Papa. Y no hay una norma para eso, bueno, ahora debe ser que sí, porque la mayoría son ya de tercera edad. O sea, por lo menos mayor de edad, po. No, ya tienes que hacer el cardenal mínimo, ¿no? No, y tener experiencia también en el tema. Es que imagínate, más que la experiencia, como, tener el criterio, hay un niño de 17 años... No entiende nada. Bueno, pero habían reyes también, porque... Bueno, ¿qué le gustaba hacer a Juan XII, el nieto a esta altura de Teodora? Es cupular en cualquier lugar sagrado. Entonces él de repente tenía sus minitas, tenía sus minitos y... A los 17 años. Claro, decía ya, terminó la misa, ¡ay! Y aquí estaba el altar, ¡acá la voy a hacer! ¡Pah! O si no, en el confesionario. Así como que... Pero ¿cómo? No, decían que hacía juego. Era pervertido. Claro, en la tumba de San Pedro. Bueno, escúchame, ya. Pero es alfa, también. Ya, espera, todo San Pablo. Los dos, parece. Bueno, los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de... O sea, discípulos de Jesús. ¡Pues! No, no lo puedo creer. O sea, estamos... Espera, a ver, ya. Pero tengo... Pero yo solo creo pedir que ojalá que el papita tenga la tele de apagar. No, le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Y sabe que le apague la tele, por favor. No, pero fíjate que yo insisto... Pero era un fetiche. Yo encuentro que así como esto existe, y es bueno saberlo... Obvio que es bueno, sí. Lo digo, yo sé que hay harto paño que cortar. Hay hortas cosas, lo dijimos en el comienzo del programa, que el Papa, ojalá, Papa Francisco, se dirija y diga palabras respecto a ciertos problemas pendientes que hay entre la Iglesia y Chile. Pero, por otro lado, también digo, buena viejo, qué bueno que está usted, porque, compadre, comparativamente... Pero han perdido perdón. Estos son enfermos en la cabeza. Bueno, estos jóvenes son del diablo. No, sí. Yo entiendo que pidió perdón por la historia. Papa los segundos lo hizo. Sí, claro, por la historia de la Iglesia. Pidió perdón por la... ¿Cómo se llama? Chuta, se me va el nombre. ¿Qué pasa? Por la Inquisición. Ah. Pidió perdón después por el infierno, por el purgatorio, por las cruzadas... Sí, con eso ya está. Y pidió perdón por toda la lista de papas que hoy día les traje. Lo que pasa es que tenemos que conversar esto, que es parte de la historia. Sí, obvio. Uno no se está banderando por nada, me parece que es súper importante saber... Esto pasó, no está aumentando nada. Y que es producto del desgaste también que vivimos hoy en día y esto tiene una base que es esto que vos sabés conocer. Claro, ahora lo voy a volver a repasar. Este gallo le gustaba copular sobre lugares prohibidos, sagrados. A este papa de 17 años. Porque el papa no es que se anden moviendo por cualquier lado. O sea, el papa, como estaba ahí, obviamente en su Vaticano, en la Iglesia, él decía arriba... Maestro, igual los distritos no quieren copular en cualquier parte. Claro, pero... Pero no parte sagrada, pues eso ya es como un pedido. No, los 17 son todos papas. Creo yo que donde llega así ya la dejación así ya del sacrilegio máximo, que él decide ir a la tumba de San Pedro. No, hay que falar. San Pedro, estamos hablando de San Pedro. El fundador de la Iglesia, el fundador de la Iglesia. Pero eso te da la madre... Reconocionó al primer papa y que sobre su tumba, él decía, ya, llegamos. Así como quien va al mirador, acá. Claro, claro. El mirador. O sea, no es simpático, no es coloquial, está enfermo. Es como un equilibrio mental importante y que además, obviamente, si le dan un lugar así de papa a un niño de 17 años, algún rollo le debe generar y después se quiere aprovechar de ese poder y para él es como choro el poder que tiene y aprovecha todo para hacer actos sacrílegos al final. Porque al final no hay ningún respeto, no hay ningún cariño. Es que no hay ningún control. Es la máxima autoridad, ¿quién le va a decir algo? Para ello es la norma. Ahora, tenía tal la patada que finalmente se organizó en la Iglesia un concilio para deshacerse de él. Al final, lo que ocurrió es que él, entre tanto meterse con la mujer de no sé quién y todo, que lo pilló un marido celoso que se mete a la casa del papa, así como una... Perdón, a la casa del mismo y ve a su esposa agarrando con este papa así de 19 años a esa altura, poniéndola así con toda y no aguanta y se va, se le va el cuello, compadre, y le estrangula. ¿Y la Iglesia? Sí, lo mató. No respondió y nos dijo así como, ah, mataste al papa, así todo calladito, así como, bueno. Son cosas que pasan y estaban felices que se hubiera acabado este reinado por ponerle un nombre. Me dice un informante que el papita nos está viendo, ¿ah? Le mandamos un saludo. Qué bueno, porque no se olvide, quizás para que se inspire y para que diga lo que tenga que decir con respecto a los temas que involucran a la Iglesia y nuestro país. La verdad es que eso le daría harto fiato y se agradecería mucho. Y tengo fe y tengo confianza en que lo haga. Que todo cambiará. Por último, por encimita, pero que lo haga, ¿ok? Ya, eso es el periodo de la pornocracia, el reinado de las prostitutas por Teodora y Marotia, madre e hija, que terminan dándole un hijo a un papa, un nieto al papa. A los tres los colocaron ahí en el puesto del sumo pontínse. Mataron. ¿Cuánto duró más o menos, Alfa? 70 años. 70 años. Entonces, el primero manda a desenterrar a un papa muerto para hacerle un juicio, cortarle los dedos. Increíble. El otro, así, degenerado a morir. Y el tercero, con 17 años, no cachando nada, con padre finalmente muere a manos de un marido celoso, además que le gustaba copular sobre la tumba de San Pedro y San Pao. Qué morgoso. Yo creo que solo ese dato, bueno, todo lo que hicieron, pero ese dato me parece así que ya... O sea, es que aquí es donde yo digo... Pero esta es la peor época de la iglesia, entonces... El J es loco, el peor. Ya, pero es que aquí es donde yo digo, estos gallos... Y aquí tengo que hacer una pregunta, Carla, si es que tienen la respuesta. Ellos... Carla, que quiso ser monja, ¿eh? Digámoslo, de verdad. ¿Verdad? No, mentira. Ah, ¿de dónde sacaste? Ah, no sé, te veo y se me ocurre. Yo estuve en colegio monja toda mi vida, así que le tengo harto respeto a la iglesia católica, es verdad. Me acompañó toda la vida la fe cristiana y de eso me queda algo. Aunque no sé si usted tiene la respuesta, le hago esta pregunta. Cuando una persona representante de la iglesia, que tiene claro que se puede hacer y que no, y se va al chancho como esta gente, ellos es que dejaron de creer y por lo tanto no le tienen miedo al infierno, o porque con lo que están haciendo es un pasaje de ida nomás, pero derechito a la casa del diablo. Entonces, ¿por qué no tienen miedo? Es porque dejaron de creer. ¿Cómo hacen eso y creen que no les va a pasar nada? Yo creo que, claro, hablando en términos así como del temor de Dios, del infierno, cuando hacen eso, sí es porque están en esos lugares, porque no creen en lo que están haciendo. Yo creo que este chico, por ejemplo, lo pusieron ahí nomás, y no es que él nació con esta vocación de servicio al Señor, a Dios, a las personas, al próximo. Lo pusieron ahí, punto, y se aprovechó de ese lugar que tenía. No, yo creo que además sentían que era permitido. Y claro, y hay personas también que a lo mejor están dentro de la iglesia, o de cualquier institución religiosa, y que hacen este tipo de cosas, es porque de verdad no les importa nada, y no están conectados con el tema. No, no sienten que es parte del poder que tienen nomás. Están ahí nomás, no lo sienten en lo profundo, no lo están viviendo. Perfecto. Y por eso creo que tampoco todos hay que generalizar que sean iguales, porque hay personas que sí viven esa fe, y sí creen en Dios de una forma súper potente, y no tienen la culpa de lo que está haciendo del lado. Sí, ahora es loco, porque a todos le encuentran su cosita, que ahí yo no sé cómo se limpian, porque Juan Pablo II, todos después saben que hicieron algo que te hace dudar de si creen en lo que hacen. Lo que pasa es que son humanos al final. Sí, uno endivina, no sé si es esa palabra, pero diviniza a ciertas personas, la idealiza, la santifica, lo eleva, y nos veamos que finalmente son seres humanos con poder. Ahí lo que me pasa es que encuentro que como son drásticos para tener ciertas normas, digo, me parece que para otras cosas en realidad se hacen los desentendidos. Ahí yo siento que como que me hace falta un poquito como poner la mano sola en la mesa, golpear y decir, ok, aquí vamos a solucionar este tema de esta forma. Por ejemplo, que hace Karadima en un convento, escondido, con comidita, calentito, con todas las comodidades, nadie lo puede ir a molestar porque es un lugar en donde no es que sea de libre acceso. ¿Te das cuenta? Ahí yo digo, entonces, ok, entonces el Papa, por ejemplo, que es un jefe de Estado, que es una persona, ahí uno dice, no, pues no estoy tan de acuerdo. Claro, es que es el problema. Y el Papa se escuba y dice, pero ¿qué dijo la justicia? ¿Está condenado o no? Entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? Ahí debería existir una legislación nueva. Hoy en día tenemos, estamos teniendo, estamos construyendo nuevos postulados, ley de antidiscriminación. Vamos generando como sociedad todos juntos. ¿Por qué no ser algo que esté en el medio y que junte ambos estados? Parece que el medio es muy peligroso porque hay harto que perder para la iglesia. Parece. No, no, es que me decía mi informante que el Papa invitó a un amigo a la pieza, está todo viendo el programa. Su maestro, mándenle un saludo. Bueno, mándenle un saludo al papita Francisco que nos está mirando. Maestro, ¿dónde vamos? ¿Usted va a llevar eso? Yo voy a hablarle en serio, compadre. Ya, ¿para dónde vamos? Recién decíamos que alguien con 17 años se puede entender que sea alocado, lleno de hermanas revolucionadas, que no sabe ni dónde está parado, inmaduro a cagar. Bueno, ese Papa no es nada porque en el año 1032 asumió Benedicto IX. ¿Saben qué edad tenía? ¿Qué edad? ¡14! ¡No! Pero menos mal que hubo una corrección. Después la historia investigó bien y se averiguó su verdadera edad. ¡15! ¡12! ¡No! Teníamos... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Hueos, 12 años! No puedo creer igual que no tengan el razonamiento para estipular una edad a partir de qué edad se puede... Ya, pero perdón, está hablando de una época en que habían reyes de 12 años, habían... O sea... Me parece un... Pero yo creo que hay una estrategia, yo creo que hay una idea de control. De manipulación. O sea, perdón, lo decía un buen chileno, le estoy faltando el respeto a la iglesia y todo, pero yo creo que ellos pensan, bueno, vamos a colocar a este pendejo para poder hacer con él lo que queramos. Para un interés. Claro, porque si ponemos a alguien más o menos empoderado, chucha, de repente se nos revela y todo lo demás. Ya. ¿Cuál es el problema? Que él era de una familia de gente vinculada a la iglesia. Sí. Con mucho poder, y él pagó por el título de papa prácticamente. Arrodillando. Claro, o sea, la verdad es que él fue escalando posiciones como entre cardenales y todo, pagando, pagando favores, pagando harta plata, entonces hizo un camino corto, porque la pregunta que ustedes debieran hacer, pero se entiende que no, obviamente, es que si llegó a ser papa a los 12 años, quiere decir que antes tenía que haber sido cura, ¿y cuánto alcanzó a ser cura? ¿Dos años? ¿Un año? O sea, que tenía ocho años y era cura. Pero fue papa directamente. Es porque fue pagando para ir acortando esos periodos. Entonces... Pero pagaba a su familia. Claro, ¿no? Por supuesto. Lo quería poner ahí. Bueno, este buen jamón pasó un escobo, no le trabajó un peso a nadie a este gallo. No, no estaba capacitado. Ya, ahora este papa la llevó, como era tan joven, y aquí yo digo, que son víos los guanes malos que rodean estos poderes. Porque, claro, lo pusieron de chico para poder manipularlo, para que sea un títer, ¿es cierto? Entonces, como además era joven y va a durar más, tuvo tres periodos de papa, porque ahí tú podían reelegirlo. Como los presidentes actualmente que pueden cumplir un par de periodos, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Entonces, él tuvo tres periodos. Finalmente, él partió en 1032 y duró hasta el 1048. Ni tanto tuvo caso, pero tuvo tres periodos. Bueno, ahora, ¿qué lo caracterizaba? Habían dos cosas que le gustaban. Era joven, 14 años, con harto poder, le gustaban las fiestas. Ahí, la celebración con los amigos, hasta que rápidamente dijo así, le voy a decir con... A ver, no lo digo yo, lo hizo en el libro de historia. ¿Qué se viene? En algún momento dijo, así como estamos celebrando, ¿sí? Me gustan los amigos, pero aquí faltan putas. Ya, pero... Pero, paren, igual, más allá de todo lo que... No me van a reír, a los 14 años, ¿a esa... ¿no era un poco prematuro la cuestión? No, ya a los 16. Es que antes ya está. No, si entre los 14 y los 15 vinimos. Yo jugué a la muñeca a los 14 años. No, porque estuvo 16 años siendo papa. Exacto. Entonces, a los 12, 12, 28... Claro, a los 14, a los 14, puta, no se juega a ponerle la cola al burro. Claro. O sea, sí. Y a tomarse, digamos, la sangre. Está adelantado igual. De verdad, vino. Ya a los 16 dijo, en algún momento, ¿sabéis que la estamos pasando bien? Pero aquí faltan unos... Más curiosos. Ya, pero maestro, ¿cómo me dice aquí el tono? Ya, pero lo que pasa es que, de verdad lo digo, lo que pasa es que... La maestro está citando. Es que no lo... No, 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 no. Lo dice la verdad. Lo dice, la verdad. Lo dice, ¿cuál va a ser el tono? A ver, ¿cuál va? No. Es riguroso, histórico. Espera, a ver. ¿Qué libro dice eso? Yo sé que nos rimos porque es risa nerviosa, pero no me estoy saliendo los márgenes, no le estoy agregando ningún dato pintoresco, caricaturesco. Todo es literalmente como están los informes. Está aquí, ¿no? Sí, era bueno para las fiestas de los prostíbulos. Es que gracioso. ¿Ok? Al principio, él comenzó, le quedó gustando, porque lo llevaban a casa remoliendo. Sí. Y después él dijo, entre que me molestan, que me ven acá, ¿pa' qué decir? Yo, donde estoy, en mi aposento es mucho más cómodo, que los prostíbulos vengan acá. Así como Mahoma, si no va a la montaña, bueno, que los prostíbulos vengan a mí. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? En esos tiempos, Roma estaba asumido en la pobreza y violencia. Había mucha queja de parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Benedicto IX fue muy criticado porque se gastó gran parte de las arcas del Vaticano, ¿cierto? Bueno, del papado en general, que igual recibían platas de reyes, gente de poder. O sea, plata nunca le ha faltado, digamos. Y él se la empezó a gastar mucho en juerga, porque hacía fiestas grandoras, que no duraban una tarde. O sea, eran... De día. O sea, los fines de semana largas dicen que este gallo, puso más feriados hueón que Chile. O sea, de repente decían, se viene este fin de semana, llegó nueva mercadería, ya, feriados lunes y martes. Entonces partía el viernes, todo para él. Hasta para él. ¿Ok? Se gastó la plata en eso. Exacto. Ahora, ¿qué otras cosas hacía? Pero no se confundan, porque más adelante esto se viene peor. ¿Y hacía algo bueno, maestro? ¿En qué minuto apostolizar? Hacía algo era la pregunta. Pero atención, este gallo pervertía a niños en Palacio del Vaticano, donde abundaba la orgía, y tenía un cierto gustito, que esto es muy propio de los señores feudales. También, esto es parte de la colonia en Chile, le gustaba violar a los sirvientes. Cuando digo sirvientes, sirvientas y sirvientes, le gustaba el abuso de poder. ¿Perdón? ¿No había nadie por sobre el Papa que castigara eso? Sí. ¿La justicia? Alguien que quiera... No, la justicia no. Alguien que le pusiera el casquabal gato y dijera, oye... Buen punto. La justicia lo colocaba él. Entonces, mientras no se metiera con los poderosos que lo instalaron ahí, quisiera lo que quisiera con el resto. Lo único que podría estar sería los concilios, o lo que hoy día se conoce como la curia, pero la curia se había favorecido por los tremendos permisos de libertinaje que les daba. Entonces les daba poder, les daba plata, y estaban en una fiesta, compadre, que era día y noche. O sea, compadre, esto era Barcelona con Ámsterdam cruzado, así, pero todo el día. No, no, era mucho peor, perdón. Y San Camilo. Y San Camilo. Sí, absolutamente. Ahora, San Pedro Damión, que de alguna manera hace referencia a este Papa joven, 12 años, imagínate. Muy joven. Benedicto IX, dice así, así como se refiere frente a este hombre cuya imagen la estamos viendo como fue retratado a través de las pinturas de la época. Atención, mira. Era un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno, disfrazado de sacerdote. Ya, quiero detenerme un poco en este punto, porque la gente tenía fe, o sea, el pueblo, la gente a pie, muchos de ellos iletrados. Ustedes entienden de que en algún momento, cuando uno hasta el día de hoy va a una iglesia, y uno ve estos vitrales que de alguna manera funcionan como resumen, ¿cierto? Claro, sí. De ciertos pasajes bíblicos, grafican algo. Está, bueno, la mayoría se lleva a escenas de Jesús, pero otros meten a Jonás, a Job, ¿cierto? A Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. Pero que ustedes lo entiendan, estábamos hablando que cuando los feligreses, cuando la gente que iba a escuchar misa, eran personas analfabetas, y muchos no podían leer la Biblia porque les gusta, pero la escuchaban en misa nomás. No tenían acceso a ese libro porque no entendían nada. Y esos vitrales funcionaban como resumen, como las teléfonas, de series. O sea, eran como resúmenes de postales. Como una fotonovela. Como una fotonovela. Lo más importante de la iglesia, de la Biblia. Esa gente, que uno podría reírse, que era gente iletrada, ignorante, ellos creían, ellos eran, ellos criticaban, como les acabo de leer, decían, chuta, está este Papa, pero es un desgraciado, qué pena, porque mi fe, mi Jesús, mi Virgen, se yendo a las pailas, porque están estos infelices, juegan en el poder, y se los tenían que bancar. Y así como habían algunos, porque la historia, la escriben los que ganan, eran del alto poder, nosotros sabemos que hubo un Papa, más malo que bueno, eso está claro, está encuestionado. Pero la gente, en realidad, estaba contra, estaba horrorizada, y después era muy triste, porque estamos hablando de cientos de años, donde la gente sobrevivió la iglesia, a punta de poder, bueno, el poder económico, porque la gente no estaba ni ahí, lo encontraba que era atroz, abusivo, pura gente violada, abusada, económicamente frustrada, defraudada por la iglesia, y todo lo demás. Finalmente, ¿cómo se llama? Después de arrepentido por sus pecados, en algún momento le vino un bajón. Ah, arrepiento por los pecados, abdicó, se retira a un monasterio, y luego cuando él dice, después de este retiro, ahora soy bueno, voy a por mi tercer y cuarto legado, quiero ser papado. Pero era como un adicto, que iba, ¿cómo se llama? A rehab, a rehabilitación, en donde iba, volvía, y volvía a putear, y volvía a chuchar, y volvía a cagar, y pedía perdón, y decía, ¡ahora sí! Y venía, y de repente decía, oye, trajeron una mesopotamia, así, pero volvía a cagar, y así estuvo, aquí al final, fue excomulgado y expulsado de Roma, de uno de los povos papas que lo echaron, y fue excomulgado de la iglesia. Por eso te preguntaba, yo sabía, alguien poderoso que pudiera hacer algo, pero ojo, en este caso, les convulgaron para tener la figura legal, de que ya no podía seguir yendo y volviendo, si volvió a tres veces, y fue bueno. Y esa fue la gota que rebasó el vaso, digamos. Ahora, acá hay una cosa, yo creo que él no hubiera sido, no hubiera sido un atado para los ricos poderosos que si le gustaban las prostitutas, iba, se rehabilitaba y volvía, pero gastó tanta plata, ¿qué? Eso le molestó al poder que lo puso ahí. Eso, lo echaron por inmoral, lo echaron porque se gastó la plata. Porque si era inmoral, mientras le daba los favores a los ricos y poderosos y a la cura, al círculo, estaba bien, pero se gastó la plata. y seguro ya tenían a alguien a quien poner al tiro porque como ahí dentro todo se habla, oculto. terminamos con Benedicto IX, nos vamos con unos que han sacado películas, series, de todo, me refiero a los Borja, los Borja. Los hermanos, sí, pero estos son bravos. ¿Son bravos? No, son bravos, aparte que eran familias. Sí, pues. No, y esto así, o sea, había, está lleno de anécdotas, por ejemplo, los papas te invitaban a comer porque era ahí, la llevaba y era un mercader interesante para la iglesia, hacían buenas donaciones y se empezaban a curar y este era el problema con los Borja porque estaba ahí así cinco horas chupando y de repente, claro, entra la confianza y vos ponte tú que le echabas y la talla a uno de ellos, claro, se paraban, y te cortaban la oreja y vos calladito, así que, porque uno era el sobrino del papa, weón, no, ¿qué le dijiste, weón? Pero si era una talla, no, ¿qué talla? ¡Pah! Corte, oreja. Así. Así. Sin piedad. Sí, o le pedían a la sobrina, ya pasa tu hija, weón, si no, weón, todo faenado. pero se creían los reyes del mundo. Absolutamente, es que eso es lo que pasa, eran como una especie de reyes. Oiga, maestro. Se pensaban del poder que tenían, y había una chica ahí que fue súper famosa, Lucrecia, que era la hija del papa y tenían relación incestuosa. Sí, no, no, ellos eran muy incestuosos. Dicen que ella tenía una relación con su padre, que era el papa, y también con su hermano. O sea, que el papa tenga un hijo, ya para nosotros un día es impensado. Bueno, dentro de la repartición de papados que hubo en esta familia de los Borja, nos vamos a referir a Rodrigo Borja, que se le conoce por datos estadísticos, porque ojo, esto quedaba en los registros de la iglesia, en los anales de la iglesia, literalmente, que él, siendo que como todo papa, tiene que hacer misas, que está bien. Claro. Él hizo más orgías que misas. Tenía muchas amantes él. Claro, pero, o sea, cuando digo orgías, me refiero que son patotas. Sí, pero ¿dónde aparecen los Borja? ¿Por qué llegan ahí al poder? ¿Qué, qué, qué? De pronto... Son parte de la herencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este pedido se le conoce como la justa de las putas o el banquete de las castañas, que fue en el año 1501. Revisemos este pasaje de parte de los expertos, por favor. A ver. El banquete de las castañas fue la orgía para acabar con todas las orgías. Y cualquier persona relativamente importante estuvo ahí, sobre todo mujeres. además contrató a 50 prostitutas honestas, que me parece un nombre maravilloso. Hubo comida, bebidas y un ambiente muy alegre. En la primera etapa de la orgía, la gente bailó vestida. Luego, bailaron desnudos. Y después, a media luz, las castañas fueron arrojadas al suelo y se esperaba que los que estuviesen desnudos, en especial las prostitutas honestas, las recogiesen. Maestro, explíqueme, perdone, contrató a 50 prostitutas honestas. ¿Sonestas? ¿Qué es eso? Ahí, con su certificado. Ah, de salud. No, limpiecita, bonita letra. ¿Qué certificado? ¿Cómo es lo de las castañas? ¿Sabe el detalle de las castañas? ¿Por qué? Ya voy a entrar en el tema de las castañas. Pero antes, déjame decirlo, el Alejandro VI, como papa. Claro, pero Rodrigo Borja, ¿ok? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decía que él se le conoce estadísticamente que hizo más orgías que misas? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando le tocaba la misa, tenían que suspenderla, que era un escándalo, ¿por qué? Porque ya llegaban todos así como, en cinco o en diez minutos más parte de la misa. Sí. Y no llegaban nunca y se tenían que ir todos para la casa porque él estaba en fiesta con su primo, como le decía, y con hermanos en el palazo de la residencia de los altos cargos. Ah, nada que ver. Otro de los pasatiempos del hombre que estamos viendo en pantalla de Alejandro VI, Rodrigo Borja, era ver copular a los caballos porque era lo que le daba risa. A ver, ¿no se entendió? Estas personas están por ver. Él tenía, cierto, guarderías de caballo, ¿cómo se llama? Caballerizas. Caballerizas. Muy bien, muchas gracias. Y él decía, oye, ya voy, tengo el hachazo porque, bueno, ¿cuántos días estuvimos agarrando y chupando cinco días? Oh, ya. Vamos a reírnos un ratito, vamos a despejar, no vamos a las caballerizas. Ya, traigan a la yegua. Ya, ya ponían ahí. Ya, traigan al potro. Y empezaban a copular los caballos y ella era así, guau, mira cómo se lo pone, güey. Así, era como pendejo. Le daba risa. Sí, le daba risa. O sea, su divertimento era ver cómo los caballos copulaban, tenían relaciones sexuales. Iba a ver a los caballos, así como ya, pónganme la potra y todo, mira, mira, igual que va, güey, así, ayer, tal, así, güey, así, era como esa onda. Es un poco normal igual. En realidad eso no me consta, pero yo supongo. Es como una perversión, pero es una persona que no está en cable, psicológica. Claro, ahora, digamos que, como siempre hemos dicho, lo que hacen estos tipos sufrirán la ficción porque estos gallos realmente porque uno puede tener una imaginación muy disparada, pero ni siquiera pretende hacerlo, pero esto, hacen cosas que a ti ni siquiera te imaginas. Fue esto mucho peor incluso. Y eso que no había internet antes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al morir, su cuerpo fue llevado fuera de Roma por lo corrupto de su existencia. Finalmente ni siquiera... Era tan corrupto que lo sacaron de Roma, muerto. No lo enterraron como con los papas. De hecho, así como lo tiraron en una tumba, así como, así como, güey, este papa no existió, así como, Hay muchos papas que se hicieron los locos, así como, aquí nunca pasó nada. Oiga, maestro, como el caso de lo siguiente. ¿No saca el guán con lo de las castañas? ¿Me tiene que contar? Me lo van a contar inmediatamente y se lo voy a pasar como yo supongo que ya. Ya, perfecto. Pensé que sabía, ya, ok. No, pero usted tiene té. Está guardando, está guardando. Exactamente. Hay que generar sus pesos, está muy bien. Bueno, pero este papa era muy, muy, muy malo por lo que decía Salfa, pero además era un tipo muy ambicioso porque este puesto siempre lo quiso y como que movió todos los hilos para llegar a ese lugar. El líder ahí máximo, supremo. No, sí, pero me parece aberrante igual su manera. ¿Cuál parte te parece aberrante? ¿Todo? Todo, pero me parece desde la edad, desde lo que hacían. Yo lo que quiero preguntar a Salfa es si hacían algo bueno estas personas. No se ejercían como papas, hacían algún acto a la población, eran buenos, no sé. Bueno, si dicen que este hacía más orgías que misa, parece que quedaba poco espacio para... Pero me parece... Es que aunque hicieran cosas buenas sería como con doble estándar, ¿no? No sería con una bondad profunda, con una espiritualidad real, sería como... Es un título nomás, porque después no ejercen absolutamente nada que tenga que ver con la fe, con la espiritualidad, ni nada. Miren, no me voy a caer con las ganas, maestro, porque tengo una de este y lo voy a buscar. ¿Vas a buscar qué? Vamos a googlear en vivo y en vivo. No me voy a buscar. Me gusta. Absolutamente. Me voy a buscar. Así la televisión en vivo, ¿no? La noche de las castañas. Porque yo no la voy a inventar. O la gente que está en Twitter que nos lo mande. Esto que se conoce como el banquete de las castañas, ¿cierto? También llamado como... Porque finalmente esparcieron castañas por el suelo y las cortesanas desnudas tenían que recorrer con la boquita, dice acá. Y después por las velas, ¿cierto? De forma sugerente, es como quien agarra las castañas en paletitos y se las van pasando por el cuerpo, lo que tiene que ser delicado porque usted sabe las castañas pinchan y todo lo demás. Te raspa. Y de ahí, obviamente, así en vez de las rodillas peladas, tenían todo el cuerpo un poquito esmerilado producto de las castañas. Ahora, ¿por qué se llamó así? Porque fue una ocurrencia que tuvo Alejandro VI. Loquillo, loquillo. Y finalmente dice, oye, ¿qué hago con esta? Porque ya todos los días es lo mismo que se pasen castañas por el cuerpo. Y llenaron, como te decía, el piso de este fruto, de esta semilla y hacían que las prostitutas hicieran eso y después le iban pasando por la boca, con velas. O sea, inventaron los juguetes sexuales y esta vez fue con castañas. Entonces le pusieron el banquete. Entonces, yo no sé si comían, pero chupaban y chupaban como locos, compadre. Oiga, maestro, la época castañas por ahí por junio, mayo, si no me equivoco. Sí, para que nos acordemos por ahí, para que... Rodrigo Boric. Ya, me tengo que ir a una pausa comercial. Perdón, es que viene lo bueno. Viene algo que todavía no se sabe si es mito o realidad, pero dicen que la historia del Vaticano está en el nivel de atrocidad y escándalo que se hicieron locos y lo borraron de la historia, pero hay intercedentes de que esto es real. Hay un nombre de una calle en relación a este Papa y incluso después de este Papa tuvieron que inventar un trono con un agujero para poder tocarle los testículos a los papas. A ver si era no. ¿Por qué? Ya te cuento. Aguántame con esa historia antes de irnos a la pausa comercial. Muchachos, agradecer a Living Store. Si quieres un buen sofá, bueno, visita www.livingstore.cl Métanse a la página, vitrineen ahí en línea y se van a dar cuenta que es cierto lo que le estamos contando. Living Store en www.livingstore.cl Pausa comercial es la una de la mañana. Nos queda a la vuelta de esta pausa. No se vayan. Ya muchachos, una de la mañana con seis minutos estamos de regreso hablando acerca de la historia de la iglesia y particularmente las historias que tienen que ver con ciertos papas, digamos maestro, olvidables, pero que la historia se encarga de que no nos olvidemos. Tal cual. Bueno, el siguiente Papa es algo raro porque la historia no se decide oficialmente si esto ocurrió o no. Pero hay tanto antecedente que todo parece indicar que efectivamente esto es real y que la iglesia quedó tan choqueada por esta situación que decidió borrarla y esperando que la historia la olvidara y de hecho oficialmente no aparece y han tratado de hacer coincidir la fecha de meter a otro Papa en este periodo, etcétera, etcétera, porque en algún momento se dice que uno de los Papas ese puesto fue ocupado por una mujer, cosa que está prohibida, no corresponde. No se puede. Igual machista, pero... Claro, no se ve. Pero es así sería la papisa Juana. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mujer papa. Claro. Ella habría nacido en Inglaterra, se han hecho documentales, películas. Sí. Ella llega a Roma a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Teniendo cargos menores dentro de la iglesia. Sí. Y obviamente, como ella estaba legítimamente interesada en la iglesia, de hecho, aquí no hay nada. Había vocación, de verdad. Sí, es que es un buen punto. Aquí nos va a mover algo que es malo, ¿ah? De hecho, es hasta injusto esto. Es simplemente el único pecado que vamos a revisar ahora es que haya sido mujer. Igual se pegó una cañita al aire que ahí la vida. ¿Hay alguna explicación, alguna regla en qué se basa esto de que solo deben ser hombres? La verdad lo ignoro, maestro. Creo que tengo entendido que es por una herencia tradicional de que los discípulos de Jesús eran solo hombres. Pero existe María Magdalena que era más importante para él, según ese evangelio, no reconoció oficialmente que el resto de los discípulos con quien tuvo hijos. Bueno, pero eso hay harina a otro costal. Entonces, pero la tradición eclesiástica no permite que una mujer tenga el máximo puesto de la iglesia católica. ¿Ok? Entonces, a mediados del siglo XIX, como ella tenía la vocación, ella comienza a escalar con distintos puestos como cura, pero ella decía, chuta, pero soy mujer, voy a llegar hasta ahí nomás. ¿Cierto? No me basta, yo quiero hacer cosas más importantes. Perdón, era monja, ¿no? Claro. Entonces, de repente, en algún momento, ella se saca ese hábito, por así decirlo, y comienza a disfrazarse de hombre. Y ahí, como quien se cambia de identidad, y empieza a escalar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En aquel momento, como ante la tradición, sobre todo por ciertas corrientes, como los franciscanos, ¿cierto? Como los tisuitas, llevaban largas barbas, ¿cierto? y todos empezaron a afeitarse. Empezó una época donde se puso de moda, por así decirlo, con la cara limpiecita. Y ella, le favoreció a esta inscripción. pero... Exactamente. Además que, según la historia, dice que pasaba piola porque no era particularmente bonita, tenía una cara tosca, más masculina, y más encima, era ronca. Así como Susana Palomino. Ah, raspo, claro. Exactamente. Entonces, obviamente, podía pasar por un hombre. La hombra. Y ahí pasó... Y tenía su hígote, y yo también decía maestro. No, eso no lo sé, maestro. Pero podía ser, claro. Exactamente. Tenía su hígote. Claro, no existían esas cremitas para sacarse la cor. Tenía su pelucita. Tenía su pelucita, en todo caso, estaba bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ella era una alumna brillante, insisto, todas las bendiciones para Papisa Juana, extraordinaria oradora. Tenía hasta un grupo de seguidores que la llevó al papado, y es por eso que después cuando ella la descubre, es que de ahí en adelante, por un cierto periodo, se llevó a cabo esta tradición de que cuando era alguien elegido papa, lo sentaban en un trono de madera que tenía un agujero, así como una... ¿Cómo se llaman estos? Van a una letrina. Una letrina. Y por debajo había un experto que se remangaba y metía las manos y se sentía los testículos. Sí, ya este, ya que fue elegido papa, puede ejercer porque es hombre. Si lo hubieran hecho con ella, se hubiera perdido esa amante. Ya, ya, pero, puta, ¿qué tanto detalle? Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella iba bien, hacía lo suyo, estaba perfecto, pero como una mujer enamorada de la vida, de su seguidor y todo, finalmente tuvo un amante. y esta amante la dejó embarazada. Ah, pero bueno, pero bueno. Porque en algún momento hubiera decir, oye, el papa está comiendo hielas, pero la guayla estaba, claro. ¿La cacharon por la guata? No, peor. En un momento, ella trataba así con rápido y porque igual son acampanados los pacanes. Claro, claro. Entonces, si soy gordito, papas, hay piola, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en el año 857, en su mejor momento, quería la papa, bueno, pero el papa, para la mayoría, perdón, ¿el nombre de papa de él era? Papisa Juana. Juan. Ah, pero Juan. Pero Juan, era así, derechamente, o sea, para todos, Juan, para los que la conocían, Juanita. Juanita. Juanita para los amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una procesión, miles de personas y todos comentando, ay, qué bueno, menos mal que nos tocó este papa, que este sí que es correcto. Este es bueno, este es bueno, lleno de vocación y todo lo demás. Y lo embarazado. Y ella embarazada, y ella piensa sentir un dolor de guata. La procesión se ve interrumpida porque ella se empieza a retorcer en el suelo, se cae, y tienen que ir a ayudarla, y entre medio de las piernas sale una guau. ¡No! Y de hecho, esto no puede ser. Esto es una teleserie muy buena. Y ahí empiezan a realizarla. Como esa serie, no sabía que estaba embarazada. Le faltaba el pilín. Era mujer. Entonces, ahí quedó la panza. Niñita, niñita, dama. Bueno, obviamente, su novio, que era un soldado, y padre, su hijo, lo fueron a buscar, lo asesinaron, dice la historia. ¿Su novio? Claro, así como está haciéndose de la evidencia. Finalmente, otros dicen que este hombre, que fue el que la embarazó, logró salir ileso. No se sabe nada, en realidad, de qué pasó con el hijo. Y ella claramente fue destituida y de hecho, la borraron de la historia. Hay dos versiones, un poco de esto, y algunos historiadores que confían en que esto realmente existió, lo cuentan más o menos así. Existen dos versiones al respecto. La primera dice que murió a consecuencia del parto. La segunda versión dice que la gente estaba tan molesta de que la papisa hubiese dado a luz, que entonces la golpearon, la ataron a la cola de un caballo, la arrastraron por Roma, y que eso la mató. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? La calle, aquí tenemos un dato interesante, donde se sabe que dio a luz, esa calle se reautizó hasta el día de hoy, como calle de la mujer papa. Y hay otros católicos que colocaron un busto de Juana, en la catedral de Siena, que todavía existe. O sea, pareciera que efectivamente, más allá de que quisieron borrarla de la historia, hay pruebas de que corroboran de su presencia en la iglesia. a sexto cuarto. Pero es una contradicción, por maestro, es sexto cuarto. No. Sí, ¿cuál es nombre? No es sexto. Dicen que le partió como cuatro bastonas sobre la cabeza. ¿Quién a quién? El papa al pintor. ¿En serio? Sí, porque él decía, quiero pintar las cosas como Dios nos trajo al mundo, desnudo. Y de repente llega y dice, ¡ah, está haciendo esta gente en pelota! Y él, menos mal que logró convencerlo de que no había nada malo en eso. Claro. ¿Cierto? Y, ojo, dentro de la pintura de Miguel Ángel, se ven actitudes homosexuales y todo. Igual, puso sus mensajes subliminales, también que pasaron piulas. La realidad. Y que hoy día, se pueden ver, cuando uno se fija en los detalles de ese fresco, que es algo que merece la pena, a ver si un día usted está pasando por Roma, vaya a darse una vueltita porque te pasa. Está pasando por Roma, así como... Exactamente, bueno, hay gente que puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papado alzó su punto más bajo en este tiempo, vale decir, lo que te voy a decir ahora, es cuando la iglesia estuvo en mayor estado decadente. ¿Qué es lo que pasa? La vida privada del papa Sixto IV, dejó mucho que desear. Tuvo seis hijos ilegítimos. Ah, pero este era bravo. ¿Cómo? No, seis hijos legítimos, uno de ellos con su hermana. No. Y sexuoso además. Sixto tuvo seis. Sixto, y uno con su hermana, ni más ni menos. Además, tenía relaciones sexuales con sus sobrinos, que era de preferencia, lo que más le gustaba. ¿Qué le pasa? Él era un adelantado en su tiempo, se dice, porque tenía tal gusto además por las prostitutas, que él finalmente dice, ¿saben qué vamos a estar ocultando? Legalizó la prostitución, le colocó un impuesto, pero ahora es legal. Las prostitutas ahí pagan ahí una cuota, por favor. Son siervas de Dios y tienen derecho a trabajar. Exactamente, entonces ellas pagando, digamos, su impuesto, pueden trabajar libremente, ¿ok? Entonces las prostitutas debían pagar este tributo, para poder ejercer su profesión, y ahí ningún problema. Ahora, esto se amplió a todos, curas, gente con poder, o gente que juntaba ahí sus moneditas, para que pudieran meterse con estas prostitutas, y también era más caro para las mujeres vírgenes. Si alguna mujer virgen quería meterse en este negocio, ella pagaba un poquito más, por estar debutando. Absolutamente, entonces él consideraba que una mujer virgen valía más. Y aquí cuál es el problema, porque los cronistas de la época dicen, que aquí es cuando el nivel de pedofilia organizado aumentó. Si hay que echarle la culpa a alguien por las prácticas pedófilas, aquí parte porque él dio un permiso generalizado, en las prácticas indebidas sexuales, pagando una cuota por ello, con menores de edad. Con las ganancias que obtuvo, fueron tantas, porque te dijeron, ah, si yo pago, lo puedo hacer a vista y paciencia de todo, perfecto, yo tengo plata, pago, quiero una niñita, quiero un niñito. ¿No era condenado eso? No, porque él le puso precio, no va. Está bien, pero uno puede pagar por, no sé, matar a alguien, sigue siendo malo, digamos. Es que el papá es infalible, si es que él da permiso, eso bueno. Ah, esto sería un permiso general. Directamente, a través de este hombre, dando permiso. Ganó tanta plata, que en algún momento dijo, ¿qué hago con esta plata? Ya sé, voy a hacer un homenaje a todos los grandes pasajes bíblicos del Génesis y algunos libros primero del Pentateuco y mandó a hacer la Capilla Sixtina con la plata que recogió de la pedofilia. cuando uno va y se admira y dice, chuta, aquí hay un artista divino, claro, Miguel Ángel, pero eso fue financiado por la pedofilia y la prostitución legal. Y lo otro que hizo, que aquí fue negociazo, que fue levantar las indulgencias. Él dijo, si la gente paga por tener relaciones con prostitutas y con menores de edad, ¿qué tal si hay gente que no le interesa este tema? Que está casada o todo, pero tiene pecado, voy a hacer que en vez de confesarse o que junto con confesarse, paguen por limpiar sus pecados. Bueno, y eso es un negocio, porque ya le decían, bueno, me mandé un cagazo esta semana, ya, voy a pagar. ¿Qué hizo? Ahora te mandan a rezar Padres Nuestros, Ave María. No, y te decían, no, tres monedas de oro, diez monedas de plata, y así pagaban. Y algunos decían, oiga, Papa, la verdad es que yo tengo un tío, ya se murió, pero se mandó a cagazo, ningún problema, usted pague por su tío, le hacemos una misa y perdonamos al tío que está sepultado y lo salvamos desde el mismísimo infierno. Tenemos gráfica, aquí son los expertos del Papa, sexto cuarto al respecto, que el mismo se hace referencia, son sus palabras de este Papa desgraciado. Los que murieron en la luz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos, es decir, si los muertos pecaron, los vivos los pueden salvar. Y no solo eso, si se dieran limosna para las necesidades de la iglesia, las almas ganarán la indulgencia de Dios. O sea, tú puedes orar por aquellos que cometieron pecado que ya no están vivos, pero si más encima da un aporte a la iglesia, mejor todavía. Ahí, no solo que se salvan, se van directo al cielo. Ya, una de la mañana con 20, pausa comercial y seguimos con más. Levanten a eso. Ok, ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos la mañana con 26. Hoy, Agua Bendita, nos acompañó la gente de Club Chocolate. Los miércoles de enero se viven también en Stranger, la fiesta más prendida de el verano. Vayan a darse una vuelta, por supuesto, los miércoles de enero. Se viven ahí, en más info en clubchocolate.com. Gracias, Josefina, por el agua bendita de esta noche. Qué bueno que te gustó. Muy, 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 muy bueno. Ya, ¿qué más tenemos que hacer antes de despedir el capítulo de esta noche? A restaurante peruano Miskiguasi, ahí en Bergara 41 y en www.miskiguasi.cl. Ahí está, tu trago gratis, sin nombra, si son. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todo ahí en Miskiguasi, ya lo saben, ahí busquen información y vayan de parte de nosotros, por supuesto. Maestro, ¿qué tenemos esta noche en el expediente? Hoy ya tenemos el estreno exclusivo del gran director prolífico japonés, Takashi Miki, Terraforma. Para que ustedes entiendan, es como Starship Troopers, pero de la versión japonesa. Esta vez, en la pelea con estos extraterrestres, en Marte, y la verdad, hay alto baño que cortar, en el final versus remake, Cazador de Hombres versus el Dragón Rojo. La película que inauguró y mostró por primera vez a Hannibal Lecter, basado obviamente en la novela de Thomas Harry, pedazo de película, ambas, colección privada, Merentau, arte en marciales, lo mejor del cine, ya te pasaste, acrobacias, entre las mejores disciplinas marciales de pelea, 1 a 1, no sé, buena, buena, buena. Ahora un expediente. Ya muchachos, gracias por la sintonía de esta noche, descansen, estamos esta semana en modo papa, volvemos mañana con más besos. Nos vemos esta mañana. Adiós.